A ver, una pregunta, Dr. Ponce, César, ¿cómo llegas tú a dedicarte a esta función de intervencionista y en qué consiste? Bueno, fíjate que siempre desde pequeño me ha gustado mucho ayudar a las personas, estar siempre cerca de ellos. La medicina a mí me dio un vínculo con la ayuda hacia estas personas y el tratar o el trabajar en salud mental, específicamente en el área de adicciones, no solamente me da la oportunidad de ayudarles orgánicamente, de salvarles la ayuda, de recuperar a personas que tienen problemas de intoxicación, sino también de escucharles, de saber cuál es el otro lado de la persona, de escuchar el alma de ellos, que muchas veces como médicos tradicionales solamente vemos la parte orgánica, vemos al ser humano como persona, como célula, como un intoxicado, y no vemos esa otra parte del individuo que está sufriendo, el individuo que necesita ayuda y que necesita ser escuchado.